Música Futbolista profesional en los micrófonos de Deportes Rota En esta ocasión estamos con Juan Torres Ruiz, Juan Cala Esta es la primera pregunta, Masio Juan Cala Sí, porque era apellido de mi padre, el segundo apellido de mi padre Pero allí en Lebrija lo conocían favorísticamente como Juan Cala Estuvo también enredado con el club de Lebrija, el Antoniano Y ya pues yo era el hijo de Juan Cala y se me quedó Juan Cala Bueno, buena temporada la que ha hecho Juan Cala este año en el Sevilla Fútbol Club, ¿no? Bueno, empecé mal, o sea mal, sin jugar, no disfrutando de minutos Y pasando por malos momentos Al final y al cabo pues gracias a Dios el trabajo se tiene su recompensa He logrado terminar jugando, partido importante del Sevilla Jugándonos esta ritmo que al final y al cabo los últimos partidos son los que marca El devenir de la siguiente temporada Entonces, bueno, no puedo estar contento al 100%, pero sí en parte Porque al final y al cabo cuando me ha dado la oportunidad pues he podido demostrar que podía jugar en el Sevilla Para las próximas, ¿cuántas temporadas está Juan Cala como blanco? Por ahora por una más, yo tengo contratos hasta 2014 En principio Mister y Monchi pues me comunicaron que cuentan conmigo para el año que viene Para cumplir el contrato y ya pues ya veremos que hay por ahí, que no hay, si hay renovación, si no hay renovación Eso está claro que eso vendrá más adelante Ahora tengo un año más de contrato y cumplirlo y ya veremos lo que pasa en el futuro Bueno, pues lo que te trae aquí a Rota no es directamente el Sevilla Sino la escuela de fútbol de la que lleva tu nombre Que está haciendo una buena labor, unos torneos de chabalines estupendos Está promocionando mucho el deporte base Y vienes con el primer campus Villa de Rota Y has elegido a Rota, ¿por qué? Bueno, yo siempre he sido enamorado, refiriéndome al primer fragmento de tu pregunta Yo siempre he sido enamorado de la cantera Y creo que al fin y al cabo los clubes pues tienen que fomentar De los jugadores canteranos que son los que luchan por ese sentimiento de ese club Que han estado moviendo desde chicos de ese club Y que al fin y al cabo los van a defender esos sentimientos más que nadie Entonces creo que hay que darle su sitio a la cantera Y creando una escuela deportiva con mi nombre no es mejor lugar que eso Para que esos canteranos o yo esta experiencia que he tenido en la cantera Pues intentársela plasmar a ellos Refiriéndome al campus Bueno, nos cabe la posibilidad de hacer un campo en Rota Con la colaboración de los dos equipos de Rota Yo sé la rivalidad que hay entre los dos equipos de Rota Porque también la sufro, digamos, en mi pueblo Con los dos equipos que hay Y unificar en un mismo campo los dos equipos de Rota La verdad que era un motivo, un aliciente muy bueno Para empezar este campus, ¿no? Con el nombre de, por supuesto, de Escuela Deportiva Juan Cala Entonces eso, con la colaboración de los dos equipos Con la colaboración de la Escuela Deportiva y con las ganas que teníamos, digamos, de abrir la frontera Que no solo fuera todo Lebrija Pues ha hecho ese jugo para que podamos celebrar este campo en una instalación maravillosa El campo Juan Cala, el primer campo Villa de Rota Juan Cala Estupendo, bueno, pues nada Esperemos que Juan Cala pues siga confiando aquí en este lugar Para traer nuevos campos y para traer nuevas figuras Porque yo sé que van a venir buenos entrenadores Como bien dijiste en la rueda de prensa Entregadores nacionales Pero, y tú te reservas el derecho de decirlo De traer jugadores de primera línea Que al fin y al cabo es una de las cosas más bonitas Que puede ver un chico, ¿no? Poder jugar al lado de jugadores profesionales como tú O como los que va a traer, ¿no? Sí, bueno, vendrán algunos Tampoco van a venir 15 personas Vendrán algunos Al fin y al cabo el niño Que venga Tiene que aprender pero también tiene que disfrutar Sobre todo disfrutar del campo Y que, bueno, que pueda compartir Campos de fútbol Pueda compartir césped Pueda compartir balón Con jugadores que estaban de primera edición Y que lo ven por la tele Entonces, si puede venir un par de ellos O tres Pues sería excepcional O sea, conmigo también por delante Para que el niño pueda disfrutar De lo que no puede disfrutar en otro campo Lo que no puede disfrutar en otro día normal Y seguro que disfrutarlo mucho Y que comparte experiencias Que haga preguntas Que le contestes Y que pueda charlar un rato Con ese jugador Vale, muchas gracias Juan Muchas gracias a ustedes ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!